¡Gracias! 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 No podemos parar, seré las cosas que se toman. No las hice por dar el vecino, siempre me llevo, no digo nada. Mi abuela se camara, yo traerlo hasta el final. ¡Daleluia! 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 Que los llevan adentro, como los llevo yo. Si lo llevo todo, me voy a ver a ti, porque los jugadores, me van a recordar. ¡Daleluia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!